Hoy en TV Notas TV, tremendo susto se llevó su geyabrego y es que hace un mes olvidó su anillo de matrimonio en un baño público, pero jamás imaginó la reacción de su esposo al enterarse, pues se quitó su argolla y la fundió para hacerse otra. La pareja aprovechó la ocasión para renovar sus votos y bendijeron sus nuevas sortijas. La que pasó unos días de descanso en Acapulco fue Zoraida Gómez y para este viaje llevó a su mamá, Doña Melisa Sánchez. Ambas disfrutaron del sol, la arena, el mar y la actriz aprovechó para lucir y broncear su escultural figura. Andrea Noli y Alejandra Prado subieron la temperatura en el escenario, ya que para la obra Tus uñas en mi piel, que se estrenó el pasado 23 de octubre, personifican a una pareja de mujeres que a pesar de estar casadas con hombres, tienen una relación entre ellas, por lo que demostraron su profesionalismo. Ernesto D'Alessio dará su apellido al hijo mayor de su esposa Charito Ruiz. Aunque el actor conoció a su esposa cuando ya tenía al pequeño Jorge, de una relación anterior, se encariñó con el niño y lo adoptó como suyo. Irene Azuela no cabe de la alegría y es que a pesar de que siempre ha mantenido reservada su vida personal, no pudo aguantarse y compartió con la prensa la feliz noticia de que tiene 5 meses de embarazo y será niña. La pequeña es fruto de su relación con Enrique Rangel, integrante de Café Tacuba. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX y suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.